Se hizo una reparación, se nivelaron las vías, se repararon los trucks, el sistema de frenado, el motor, la máquina fue reparada, es una unidad que se encuentra lista para trabajar, se le hizo una inversión de reparación y rehabilitación. No es una unidad nueva, hay que también mencionarlo, tuvo refacciones, tuvo reparaciones completamente nuevas, pero es una máquina que tiene ya su historia, tiene su tradición, tiene sus años y sobre todo que está lista para la gente, Mario, que ya lo puedan disfrutar, compañeros, que ya lo puedan venir a conocer. Hasta siento alguna cierta nostalgia en muchos que se suben por lo que fue en sus años de pequeños y ahorita regresas a ser niño de alguna manera y sobre todo que estás con, pues obviamente recordando, el Parque Hidalgo abre sus puertas todos los días a partir de las 7 de la mañana, pueden disfrutar del parque, pueden disfrutar del tren, pueden disfrutar de los animales. Creo que estamos en la ciudad de la gente buena y sobre todo que es algo de nosotros y para la gente, no es una cuestión del municipio, no es una cuestión del gobierno, es una cuestión de un actor político, es una cuestión de la gente y es para ellos. Esperemos que este tren sea cuidado, se repara donde va a estar estacionado, donde va su bodega del tren, fue reparada también. Digo, primeramente Dios todo esto pueda trabajar sin ningún contratiempo y que podamos disfrutar por muchos años nuestro tren. Es un tren que no puede pasar los 10 kilómetros por hora, está inclusive hasta cierto punto gobernado, la velocidad fue contratado, el chofer es contratado exclusivamente para el manejo del tren, no es jardinero, no es soldador, es el conductor y el que conoce la máquina del trenecito, así que eso también le damos un poquito más de especialidad a esto. Es un trenecito que tiene 10 vagones y tiene la capacidad de hasta 100 personas, la finalidad no es atascarlo, no es arreventar, que se vayan cómodos.